Piedad, piedad, quiero ver la vida una vez más Con ojos de niña que se asombra frente al mar Pido por la luz de los milagros en el café y en los diarios Pido por saberme irremediablemente así Piedad, piedad, que me faltan millas pa' buscar Toda la belleza que no supe salvar Piedad, piedad, que ese dios del tiempo se me va Marcando compases que yo no quiero bailar Pido por la luz de los milagros en el café y en los diarios Pido por saberme irremediablemente así Pido por saberme irremediablemente así Pido por saberme irremediablemente aquí Pido por saberme irremediablemente así Gracias por ver el video.